emiliano y sebastián zurita creadores de la serie como sobrevivir soltero amazon prime son los más entusiasmados en rendir honores a su madre christian bash a través de una serie sobre su vida si él o ellos sebastián y sus socios están pensando en hacerle una bioserie a christian pues qué padre qué maravilla dijo humberto zurita a mezcal tv su mamá no era de ese tipo de cosas pero eso había habido y ésta se crecía alrededor de ella pero ella no le gustaban este tipo de cosas ni los homenajes ni nada pero si sus hijos que quieren hacer un homenaje pues quién los va a detener y agregó es una mujer muy querida yo subo a mi feed una foto de ella siempre con algún poema yo subo algo mío y recibo unos 12 mil likes y subo una de ella y son 130 mil likes me entienden durante el evento el artista no reparó en mostrarse feliz por su noviazgo con stefani salas nosotros nos las estamos pasando muy bien estamos viviendo una vida muy plena muy padre muy nueva yo en una segunda oportunidad ella creo que es la octava no es tanto dijo yo no nada más es la segunda pero ella y yo estamos felices de verdad boda a la vista estás en otro siglo ya no se usa eso boda no entre gente mayor no respétanos que se casen los jovencitos y 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